Dios te bendiga iglesia Dios te bendiga queremos invitarte a algo muy especial queremos invitarte a que adores al Señor y tu dirás eso lo estamos haciendo desde que empezamos pero la realidad es que queremos que en este momento te olvides de todo lo que está ocurriendo a tu alrededor derecha a izquierda y posa tu pensamiento en el Señor conecta tu corazón y tu mente con el Señor hay algo que me fascina a mi de la palabra es que cuando Dios reclama y dice que estemos unánimes juntos son dos conceptos completamente diferentes aunque suenan igual unánimes es que todos tenemos el mismo pensamiento y juntos es que todos estamos juntos y podemos estar juntos pero no unánimes y necesariamente y posiblemente podemos estar unánimes en un mismo pensamiento y no estar juntos porque hay gente por internet que nos está viendo desde la Florida desde otros lados y están unánimes con nosotros en el pensamiento entonces medita medita en esta alabanza que traemos en esta hora y recibe lo que el Señor tiene para ti Dios te bendiga aleluya gloria a Dios santo en tu nombre Dios aleluya santo en tu espíritu de Dios ven y llena ven y llena hoy mi corazón con tu gran poder amor y paz eterna llena hoy todo mi corazón todo mi ser todo mi ser Señor Señor santo espíritu de Dios de Dios ven y llena hoy mi corazón con tu gran poder amor y paz eterna llena hoy todo mi ser Señor quiero hacer un pacto de tu amor y de lealtad y de lealtad contigo Dios pongo en tus manos lo que soy todo mi ser mi corazón acéptalo santo espíritu de Dios gloria a Dios santo espíritu de Dios ven y llena ven y llena hoy mi corazón con tu gran poder amor y paz eterna llena hoy todo mi ser todo mi ser Señor santo espíritu santo espíritu de Dios ven y llena hoy mi corazón corazón con tu gran poder amor y paz eterna llena hoy todo mi ser Señor quiero hacer un pacto quiero hacer un pacto de amor y de lealtad contigo Dios con tu gran poder santo espíritu con tu gran poder y de Dios quiero hacer un pacto de amor y de lealtad contigo Dios pongo en tus manos lo que soy todo mi ser mi corazón acéptalo santo espíritu de Dios santo espíritu de Dios santo espíritu de Dios si vas a darle un aplauso dáselo fuerte al Señor no te pongas dáselo duro a Dios amados se acerca la celebración del 75 aniversario de nuestra casa motivos de gozo y alegría y dentro de esa celebración este ministerio cumple 48 años el primer domingo que es el domingo 3 4 domingo 4 tenemos un concierto para la gloria de Dios y para todos ustedes ese culto porque es un culto adoración a Dios testimonio música linda le gustó le gustó lo que escuchó no yo no sé usted está aquí o no está aquí que pasa le gustó lo que escuchó si o no amén amén si le gustó dígalo con alegría le invitamos para que esté con nosotros ese día 3 pero sabe algo la mayor ofrenda que usted le puede traer al Señor es traer a alguien con usted estamos todos la encomienda de la iglesia desde su principio hasta el día de hoy es añadir a aquellos que han de ser salvos si usted conoce a alguien que necesita tener un encuentro con Dios tráigalo tráigalo ese día tráigalo ese día invítele dígale que venga va a conocer testimonio de lo que ha hecho el Señor durante 48 años en esta agrupación y conocer durante esa semana durante esa semana maravillosa que vamos a tener del 75 aniversario conocer testimonios que han ocurrido en esta casa durante los últimos 75 años la mitad de los que están aquí no vivían para esa época pero hay que saber nuestra historia tenemos que conocerla entonces ¿cuántos van a estar aquí el día 3? 4 perdón si vienen el 3 estamos atrás bendito el 4 ¿cuántos van a estar el día 4? bendito que pena que pocas personas van a estar acuérdese que es el domingo de venir a adorar al Señor vuelvo y pregunto ¿cuántos van a estar aquí el día 4? que lindo vamos a pasar listas en la entrada amados si tú que nos estás viendo por internet quieres unirte con nosotros también esta casa está de fiesta durante la semana del 4 al 11 ok así es que se lo vamos a estar acordando durante este tiempo la tuna no va a cantar nada más lo vamos a ver con ese chispito pero tenemos un culto maravilloso al Señor y ese culto particular ese concierto se llama glorioso así es que si usted tiene cosas por las que agradecer o que usted entiende que ese Señor maravilloso al que usted y yo le servimos es un Dios glorioso necesita aquí el día ¿cuándo? domingo 4 10 y 30 de la mañana la tuna en concierto para el deleite de la iglesia y para la gloria de Dios Dios le bendiga mucho amén Gracias por ver el video.